...realiza por un programa de radio que está todos los jueves viernes y sábado en la radio tiempo a la nueva noche que conduce Siddhartha, Adrián, Tony más y él les habla rico y de ahí salió la idea de hacer una fiesta y esto precisamente ustedes lo que van a ver lo que pasó el viernes pasado Hola que tal amigos como están yo lo estoy pasando realmente espectacular acá en la Clay Club Discoteque para lo que será la primera fiesta Máquina Dance Tour 99 y quiero invitar por supuesto a ti, 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 para un besito muy grande y a todos los amigos que están viendo el programa en la casa para que se den cuenta en lo que es la primera fiesta Máquina Dance Tour 99 y lo que es la música electrónica, vamos a ver Y uno fuerte con uno DJ que va a estar tocando dentro de un rato más acá por supuesto el DJ y Tony más, ¿cómo está el Tony? Bien, súper bien, así es la fiesta Máquina Dance, más de mil personas está realmente muy entretenido aquí, súper fuerte ¿Qué te parece la onda que se vibra acá con la gente bailando y todo? Mira, es la primera vez que hagamos una fiesta Máquina Dance aquí y verdaderamente parece que está increíble ¿Qué te parece la gente como estaba bailando con la música electrónica? Impresionante Impresionante, todo impresionante Un mensaje a la gente que sigue bailando con la música electrónica a largo de todo Chile Siguen bailando Y PAI ¿Cómo te llamas? ¿Daniel? ¿Daniel, qué te parece la onda acá electrónica que se ve en la fiesta Máquina Dance? Muy buena, muy buena, me encanta la música ¿Bailamos todos o no? Bailamos Ok, y también me encuentro acá, por favor, la cámara ¿Cómo te vas tú? Nunca idea ¿Qué te parece la onda que se ve acá en la música electrónica? Mira, todo pasando acá, todo bien Adrián, por favor Un, dos, ya, todos sigan Esto es Máquina Dance, turn 99 Ok, yo me encuentro acá bailando en la K-Club en la primera fiesta Máquina Dance, turn 99 Hay mucha gente, como ustedes pueden ver, va bailando lo que es la música electrónica Y yo no tengo nada más que decir, no tengo más palabras, no tengo Tantas cosas que decir, pero no las puedo decir Solamente decir que vengan a bailar la música electrónica Y siempre va a ser lo mismo Mucho como irán a bailar la música electrónica, no hay que irnos a bailar la música Gracias, está